Saludos desde Diálogos 3 Saludos desde Diálogos 3 Saludos desde Diálogos 3 Este tipo de contrastes suelen ser los lógicos cuando hay arte de por medio. No pasa nada, lo importante es la música, por supuesto. Winston excepcionalmente lleno de virtudes a la hora de interpretar. Todo lo contrario a la hora de relacionarse. Así que una vez más hagamos presente un deseo, buscar la belleza. Hasta mañana. Siguiendo con el programa y en su parte ya final, vamos con el recital que siempre nos acompaña. Hoy es un grupo de Madrid, se llama Ñu, y con él queremos rendir un pequeño homenaje a todos aquellos conjuntos españoles que todavía no acaban de grabar, con lo importante es esto, los medios de comunicación, el disco. En todos los festivales suele surgir la sorpresa, por lo menos para algunas de las personas que concurrimos a ellos. Nosotros habíamos recogido ya todo el equipo, nos íbamos a marchar a comer cuando hemos escuchado una voz que nos ha parecido de un alto interés dentro de la música española que tan necesitada está. La voz es la de Carmen Argilés, que ha estado interpretando sus canciones durante muy poco tiempo, según mi opinión, y que antes de empezar esta entrevista nos comentaba que no encontraba compañía discográfica donde poder plasmar los temas que ella ha interpretado aquí hoy. Porque, aunque no creáis que es cierto, hasta en Nueva Zelanda hay grupos pop, y si no que lo cuente el señor Treced, que es el que lo ha visto más que yo. Hola R2T2. Bueno, se trata más o menos de que hay un grupo de gente, se llama Split Enz, terminado en Z, un grupo formado en el año 72 en Nueva Zelanda. Entonces, a esta introducción diría que ya está bien, que no todo es Estados Unidos e Inglaterra, que hay gente fuera, que nosotros aquí en España tenemos muy buenos grupos, como a lo largo de este popgrama estamos intentando plasmar, y de que me parece una bocanada de aire fresco impresionante y fenomenal que estos señores hay. Me han dejado absolutamente solo aquí con el decorado, el Dylan a mi izquierda y Marilyn Monroe al fondo, para presentar al conjunto que va a ser hoy el centro de lo que es ese recital que queremos dar todas las semanas aquí en nuestro espacio. Se trata de un recital de la Electric Light Orchestra, un grupo formado en el año 1971 por Roy Wood, un componente de un grupo llamado MOVE, y en el que destacaba claramente Jeff Lyne, que ahora continúa con la Electric Light Orchestra. Vamos a poder asistir a algunas de las mejores canciones del grupo, entre ellas esa versión sui generis especial, especial pero subrayado la especial, que es el rollover Beethoven con sus dos chelos y su violín, y todo ese material inmenso, ese inmenso conglomerado de las tantas toneladas de equipo de las que yo hablaba en el primer programa del Popgrama, de hace exactamente cuatro semanas. Vamos pues a ver esta actuación de la Electric Light Orchestra. Que se apaguen las luces de las casas, que las personas con edad mental por encima de los 40 años se vayan a la cama, y por favor, vamos a comunicarnos aunque sea con algo tan frío como la pantalla del televisor. Y traten de disfrutar como nosotros lo hemos hecho con esta serie de programas en este espacio que hoy nace y que se llama Música NA. Bien María, pues como hemos podido ver el sueño se ha cumplido, precisamente como si fuese Alicia en el País de las Maravillas. Mi pasado musical lo podéis encontrar en dos canciones, buscarlas si queréis y escucharlas. Una sería Zapatos Azules de Gamuza, en la versión de Carl Perkins, no en la de Elvis. Para mí Elvis siempre ha sido un horrible cantante, a pesar de que la gente siga yendo a Memphis allí hasta Gasol. Y otra canción es una versión de otro grande del rock, se llama Roll Over Beethoven, la canción era originalmente de Chuck Berry, y de esa canción hizo una versión absolutamente maravillosa con Chuck, allí crujiendo y tal, que se llamaba la Electric Light Orchestra. Esos dos temas puede estar todo el pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!